La Plataforma Pro insta a la sociedad catalana a movilizarse ante la amenaza de la posible restauración de las corridas de toros en Cataluña por decisión parlamentaria. El pasado sábado 21 de junio, el Ecusentra de Barcelona acogió una asamblea convocada con carácter de urgencia por el Comité de Vigilancia de la Plataforma Pro que impulsó la ILP e hizo posible la abolición de las corridas de toros en Cataluña. Convocar a las fuerzas que formaron parte de Plataforma Pro para explicarles la realidad actual, para explicarles que hay un serio peligro de que si se vuelven a autorizar corridas de toros en las ganaderías en Terras del Ebro no va a pasar mucho tiempo en que tengamos corridas sin muertes en la Monumental de Barcelona. El motivo de la convocatoria fue la resolución que en fecha 4 de junio la Comisión de Agricultura del Parlamento aprobó para solicitar al gobierno la regulación de los espectáculos de toros sin sangre que ya son celebrados en recintos de ganaderías de las tierras del Ebro, dirigidos al turismo, especialmente al ruso. Este tipo de espectáculos presentados como tientas, pruebas en las que los toros son sometidos para determinar si tienen suficiente bravura para la lidia, podrían convertirse en el primer paso en el proceso para restaurar las corridas de toros en Cataluña. El problema que nos hemos encontrado es de dos características. El primero, que el Parlamento no está queriendo reformar la ley 28-2010, que podría ser lo único que volviera a autorizar corridas de toros en Cataluña, sean de la especie que sean. Y lo segundo, el segundo problema que nos encontramos es los argumentos que están barajando para esta cuestión, y que son argumentos basados en falacias. Lo primero es que se trata de una actividad típica de las ganaderías. El hecho de realizar tientas, eso no es cierto, las ganaderías de las tierras del Ebro son ganaderías que crían bous para los correbous y no para las corridas de toros, por lo cual las tientas no son una actividad normalizada en las ganaderías. Y el segundo punto que se hace en un modelo de espectáculo, y eso es espectáculo donde se cobra una entrada, por lo cual no son tientas, no son una actividad interna de la ganadería. Ens hem organitzat mitjançant assemblees per tal de traçar una estratègia i unes línies de treball en comú. El que hem fet és un minitreball d'investigació d'aquestes promotores de turisme que realitzen aquests viatges a les ramaderies. Hem descobert que han descartat les ramaderies de les terres de l'Ebre perquè està tot en procés, i ara ho han trasllat a unes ramaderies de Castelló. Ens hem informat del pacte polític que hi ha i hem parlat amb advocades i advocats de la Comissió de Dret del Col·legi d'Advocats, per tal de veure on podíem atacar i on no podíem atacar, i ens estem preparant per realitzar el lobby polític també. La propuesta fue presentada por el PP y contó con el apoyo de CIU, ERC, PSC, PP y Ciudadanos, con la abstención de Iniciativa per Catalunya Verde y la ausencia de la CUP. La propuesta ahora queda pendiente para proceder a votación en el Pleno del Parlament. Ens sembla que hi ha 18 vots a favor. Abstencions? Dues abstencions? Vots en contra no fos casi que és un fenomen. Queda... No hi ha cap vot, per tant quedaria aprovat aquest punt. Estem totalment en contra de les tientes i estem totalment en contra que es vulgui regular i obrir aquesta porta a que hi hagi corridas o simulacions. Estem en contra dels correbous també. També ens oposem a que uns ramaders de Terres de l'Ebre, com és el cas, obrin unes tientes i facin un tipus de turisme que estem totalment en contra. La Asamblea fue convocada para explicar la nueva situación política a las entidades que apoyaron la plataforma PRO y empezar a emprender nuevas movilizaciones ciudadanas como la misma restitución de la plataforma, la elaboración de un argumentario para contrarrestar el presentado por el lobby taurino y empezar a visitar las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria con el fin de demostrar que los argumentos taurinos son falsos.